Discipulado Segundo Domingo Tiempo Ordinario Año B En la primera lectura, Dios llama a Samuel para ser su discípulo. Después de un tiempo de confusión con respecto a quien lo está llamado, Samuel responde a Dios con, Habla, Señor, tu siervo te escucha. Después de esta lectura, entonces repetimos la frase del Salmo 40, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Debemos ser como Samuel. Debemos ser discípulos de Dios en tres maneras primarias. Debemos orar y en oración discernir cuidadosamente los movimientos de Dios dentro de nuestros corazones y mentes. Cuando es necesario y cuando es posible, también debemos pedir a quienes confiamos discernir con nosotros para que podamos distinguir entre pensamientos y deseos divinamente influenciados dentro de nuestros corazones y mentes de todos los otros pensamientos y deseos. Después de haber discernido, debemos seguir el plan de Dios primero pensó que había oído a alguien hablándole. Él entonces va al sacerdote Eli, que discernió correctamente que Dios está hablando a Samuel. Samuel responde a Dios escuchando cuidadosamente la voluntad de Dios y siguiendo la voluntad de Dios como discípulo. En resumen, de acuerdo con el ejemplo de Samuel, debemos escuchar la voz de Dios, discernir la voz de Dios de todas las otras voces y luego seguir la voz de Dios como sus discípulos. El pasaje de Evangelio especifica cómo debemos ser los discípulos de Dios. Debemos ser discípulos de Dios como discípulos de Jesús. El pasaje describe a tres hombres, Pedro, Andrés y un discípulo sin nombre, que es llamado por Jesús, discerniendo que Jesús habla como Dios habla y luego siguiendo a Jesús como sus discípulos. El conocido maestro espiritual, Padre Ron Rollheiser, ha dividido el discipulado en tres etapas principales, inicio, medio y madurez. La primera etapa se ocupa principalmente de poner orden en nuestras vidas, hacer el bien y evitar el mal. Basándonos en este crecimiento moral, en la segunda etapa nos enfocamos menos en nosotros mismos y más en otros con el deseo de vivir una vida para otros, ayudando activamente a otros, y conocer y creer en nuestra fe y a vivir de acuerdo con nuestra fe al amar activamente a los demás. En la etapa final, comenzamos a desplazar nuestra atención de cómo vivimos hasta cómo moriremos con la esperanza de que nuestras muertes, porque, como dijo Jesús, en verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero, si muere, produce mucho fruto. Jesús quiere que no solo damos nuestras vidas como dones a otros, sino también nuestra muerte a otros para la gloria de Dios. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo. Él vivió para otros, él murió por otros, y al hacerlo le dio a la perfección. Él vivió para otros, Él vivió para también. Él vivió para otros. Gracias.